El 17 de junio del 2015, con éxito se llevó a cabo en la Plaza Nuevo Veracruz, la esperada Feria Gastronómica Internacional, de los alumnos de dicha licenciatura y de todos los semestres y periodos. O sea, la carrera es muy bonita, te enamoras, o sea, si tú dices centro gastronomía porque quiero, o sea, porque la verdad no hay otra carrera, o sea, no te preocupes, la verdad la carrera te va enamorando. Bueno, ahora sí que lo más importante que tienen que tener en cuenta es, ténganle mucho amor a la cocina. Es difícil, es cansado, es pesado, pero es hermoso. Es una de las satisfacciones más grandes el ver que te regrese un platillo vacío. Chicos, échale muchas ganas, no es fácil, pero quien quiere lo logra. Gracias. Te la garantizo, es súper divertida, te vas a entretener, te vas a reír, vas a sufrir, porque se sufre mucho y me hacen un trabajo, pero te vas a divertir mucho. Yo lo tomo como un juego, no como un relajo, sino una manera de diversión, una manera de desestresarme. Me gusta lo que hago, amo lo que hago y vivo para lo que amo. Quienes elaboraron exquisitos platillos y muestras gastronómicas de cocina de diversas partes del mundo en diferentes stands. Posteriormente fueron calificados por los jueces. Es un sabor muy, muy agradable, muy dulce, sí, demasiado dulce, muy fresco. Ahí hubo una participación sobre todo muy, muy, muy marcada de los chicos de segundo periodo, nos sorprendieron. Quiero resaltar que los chicos del segundo periodo lograron las expectativas de todo el público en general, tanto de los docentes, del cuerpo administrativo, así como del público en general. Algo que nosotros siempre realizamos con cada uno de los muchachos es lograr la integración, el trabajo en equipo. Los esperamos por acá en la Universidad de Oriente, en el Instituto Pulinario de Oriente, y que sobre todo van a llegar, van a aprender, no solamente van a aprender a desarrollar recetas, sino que van a poder crear, van a hacer innovación y van a ir a la vanguardia. El evento fue conducido por los alumnos Itzel García y Luis Miguel Granados de la Licenciatura en Comunicación. Se contó con la presencia de los padres de familia, quienes apoyaron y alientaron a sus hijos, así como también de visitantes de la plaza, quienes disfrutaron de las degustaciones. Muy bonito, todo muy sabroso, me encantó los diferentes tipos de comida que conocimos, lo oriental, mexicano, estilo parís. Se encontró en la Universidad de Oriente y bueno, desarrolló lo que, sus capacidades, habilidades, lo que a él le agrada hacer, que es este, pues todo tipo de cocina. Rico, muy bien, muy padre, muy bien organizado, mucha creatividad, que creo que es lo más importante, porque los platillos hay que hacerle eso, ponerle creatividad, ese gusto y aparte, bueno, mucha juventud, los papás, mucha participación y una convivencia familiar, muy padre. Para amenizar la tarde se presentó un show de danza árabe, y para cerrar la feria, la presentación del grupo Tinglado. ¡Gracias!